No puedo creer lo que hiciste. Sí. Y muy por el contrario de lo que tú piensas. Todo lo que hice, lo hice pensando en ti. Ya es hora de que te libres de este calvario y que entiendas que todo esto es por tu felicidad. Yo no te he pedido nada, Diego. No lo hiciste porque no tienes la fuerza para romper este círculo de mentiras, pero yo sí. ¿Sabes qué? No quiero seguir escuchándote. Sal de aquí. Solo. Solo. Yo sé que puede ser difícil de entender, pero es cosa de tiempo. Cuando uno ama a alguien como yo te amo a ti, uno tiene la capacidad de adelantarse y tomar decisiones por el otro porque uno sabe que es lo mejor para esa persona. Yo siempre te he amado, Sol. Y jamás voy a dejar de hacerlo. Tú siempre has creído que yo soy un imbécil, ¿verdad? Yo no he dicho eso, Sol. No, pero eso es lo que piensas. Piensas que soy una mina ultra tonta, fácil, que todo el mundo tiene que solucionarle la vida, ¿cierto? Sol, yo hice esto porque te amo. No. No, pero ¿sabes qué? Yo entiendo. En parte es culpa mía, porque yo soy la responsable de haberte dado esa imagen a ti. Claro, como siempre he tenido que aceptar todas las condiciones que me pones franca, pero no voy a dejar que tú me vengas a subordinar. Yo a ti no te tengo miedo, Diego. Está muy bien que no lo tengas. Es nefasto para tomar decisiones importantes. Yo no tengo ninguna decisión que tomar. Yo creo que sí. Era obvio, era obvio. Tarde o temprano ibas a buscar la manera de vengarte de mí, ¿cierto? Sol, esto no es una venganza. Es tu oportunidad para quedar como una reina y terminar con esta vida de mierda que te tiene enferma del alma. ¿Qué sabes tú de mi alma? Sal de aquí. Sol, mira, para que veas que no intento presionarte, te voy a dar tiempo para que decida. Ahora, no puede ser mucho porque tengo compromisos con Núñez, pero no te voy a jotear ni te voy a preguntar nada. Ahora, cuando llegue el momento, vas a tener que tomar una decisión y esa decisión va a ser definitiva. Así es que tú eliges o quedar como una ambiciosa y vendida o ser una víctima y salvarnos juntos. ¿Por qué no se van a un motel? ¿Tú no te cansas de espiar, nos parece, Danita? Perdón, nosotras habíamos quedado en algo. Habíamos quedado en que tú te mantenías lejos. Hasta donde yo sé, esta es una oficina de producción, ¿no? No es una oficina de atraques, así que lamento mucho interrumpir su intercambio de fluidos profesionales. Pero bueno, voy a sacar mi pauta y me voy, ¿ok? Qué increíble, Milita. Porque de toda la gente que trabaja en este canal justo, la Dani tenía que entrar a la oficina de producción. Más que increíble, me parece obvio. Obvio. Sí. Dejen de pensar que mi vida gira en torno a ustedes, par de galentones. ¿Saben lo que deberían hacer? Buscar su lugar más privado, digo yo, para hacer sus cosas. Pero claro, me imagino que no tienen un peso. ¡Ay, qué pena! Lo que pasa es que la pasión nos inunda, fíjate. Sí, se nota. Par de califas descriteriados. Mucho mejor ser califa que ser amarga. Sí. Diana, tú, de verdad, cada día estás como más pitukita. O sea, súper finita. Hay un estudio bien bueno que se hizo que dice que mamás como tú engendran a los niños delincuentes y asesinos. No le haré caso. No lo soporto. No, hay que te juro que no lo soporto. Y entonces la otra se quedó así quietecita esperando que el otro le chantara el tremendo beso. Ay, güey, ¿se sabés que más vos estáis pura alucinando? No, pero si yo mismo lo vi, Checho. Esto es mucho más que una señal del destino. Esta mina es una falsa. Todo lo que hace, lo hace por conveniencia. Y después del tremendo show que me hizo decirme que todavía sentía cosas por mí, pero lo único que tenía que hacer era olvidarse de mí. Me la picó finita, Checho. Yo, el imbécil, le creí todo. Güense, güense, para la máquina, para la máquina. ¿Cómo se andan agarrando al palitró que ese tiene menos respaldo que sillón de pianista? Todo flaco, chento, ahí nada. Aparte que la Sol, ¿de cuándo casi siempre ese otro la ha tenido para la batalla y el combo y de repente que la pongan ahí a trabajar de Remember? Es rara la cuestión. ¿Pero cómo que de cuándo, Checho? De toda la vida, si se la saben por libro. O sea, son expertos en guardar las apariencias. Imagínate que fueron capaces de engañarnos a nosotros. No sé, mira, como dijo el gafiter aquí algo me huele raro. Ya, pero por último, ya, y si fuera así, ¿qué hay que hacer? Voy a tomar un consejo que tú alguna vez me diste, Checho. Voy a dedicarme a mi hermano y me voy a olvidar de esta mina porque me cansé de ser un guata de foca. Esto se acabó, Checho, y para siempre. ¡Hora del baño! ¡Ay, si está dormidito! Mejor. No va a pasar nada. Nos vamos a quedar tranquilitos mientras le damos su baño. ¡No! ¡Ay, si! ¡Ay, si! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dije que la amaba con toda mi alma y más encima se lo dije en el noticiero y ella nada. Pero, Wense, si vos sabés cómo son las minas, le gusta que la hagan de rogar, po. No, no, checho, mira, si ella no quiere estar conmigo, que haga lo que quiera muy bien, está bien. Yo lo único que puedo hacer es salirme del camino y dejarla libre, si mal que mal, todo este último tiempo lo ha pasado pésimo. Ella tiene el derecho de rehacer su vida con el hombre que ella quiera. ¡Wense, Wense, Wense! ¿Cómo que qué? ¡Mírame al ojo! ¡Mírame al ojo! ¿Vos creés que la Sol no está enamorada de vos? ¿No te das cuenta toda esta cuestión del secuestro? ¿Por qué creés que se ha quedado piola? ¿Porque le caigo bien yo? ¿O porque está enternecida con la historia del sonambulito? Es porque te quiere, aparte que ella misma te lo dijo. Bueno, pero también me dijo que no iba a ser capaz de perdonarme y que lo único que iba a hacer era olvidarse de mí. Y bueno, quizás lo está logrando porque al Diego lo está usando para olvidarse de mí, po. Oye, pero ¿cómo? ¿Vos todavía no aprendí? ¿Vos todavía no aprendí? ¿No conocías a las mujeres? ¿No te das cuenta que estás dolida? Claro, mira, tan dolida que la veo agarrando con el Diego. ¡Wense, Wense! ¿Vos sabés cómo es el palitroque? Ese es como argentino curado, descargante, Wense. Pero yo te lo doy firmado que ese beso que vos viste no existió. ¡Se lo dio a la fuerza! ¿Cómo que no existió si yo mismo lo vi? ¡No fue a la fuerza, Checho! Mira, me guste o no, llegó la hora de aceptar que la Sol, aunque la ame, no es para mí. ¿Cómo que Tomás trató de suicidarse? Bueno, afortunadamente fue un intento fallido. ¿Pero no se supone que en esa clínica lo iban a cuidar bien? O sea, ¿cómo alguien trata de matarse y nadie se da cuenta? ¡Por Dios! Al parecer tuvo una crisis de angustia, se tomó un frasco de pastillas. Bueno, yo estaba ahí justamente para detenerlo. Y el resultado es que le hicimos una limpieza de estómago y él no recibió ningún químico, afortunadamente. Pero ahora, dime, ¿ahora está bien? Sí, bueno, está concedante y amarrado. Sí, porque si él se siente bien, va a volver a intentarlo. Así que hay que tenerlo vigilado. Claro, a mí me preocupa otra cosa. ¿Qué? A mí me preocupa cuando yo lo encontré. Porque lo encontré como desorientado, como fuera de sí. Diciendo cosas increíbles. ¿Qué cosas? Dijo que se quería morir y encontrarse en el cielo con Martín. Tengo que sacar a mi hijo de ese lugar. A ver, espérate un poco. Tomás está haciendo, obviamente, para chantajearte, para manipularte, pero Tomás está en tratamiento médico que no se puede interrumpir. Lo siento. Pero es que estamos hablando de mi hijo, ¿no se dan cuenta? Es mi hijo el que está en ese lugar. Horrendo. Está solo, rodeado de gente fea y loca. ¿Cómo se puede mejorar en un lugar como ese? Yo estoy de acuerdo con Franca. Yo creo que hay que sacarlo de ahí y que tenga una vida normal. Él está ahí por el estrés, no está por una enfermedad grave. A ver, perdóname, tú acabas de decir que es muy probable que Tomás vuelva a intentar suicidarse. O sea, Tomás no está preparado para hacer una vida normal porque nos pone en peligro a todos. ¿Ok? Así que lo siento mucho. Aunque te duela en el alma, Tomás se va a quedar donde está. No, 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 no. No, no, o sea, no, para nada. Y aunque me pasara, no sería tan patética de andar agarrándome así a cualquier gil que pase por el pasillo, ¿no te parece? No te gustaría. Yo creo que está envidiosa la Lili porque la pobre embarazada y todo, no está pasando chancho. Sol, yo no estoy envidiosa. Muy por el contrario, yo te diría que por ella siento mucha lástima, mucha, mucha pena, porque por muy embarazada que uno esté, por muy sola, por muy botella, por muy sin ni un peso, o sea, no te podías agarrar al más patético de todo el mundo, ¿no encontrá ahí? Bueno, pero tú misma dijiste que Nacho había cambiado, que no sé, que estaba más tranquilo, que... Incluso con el asunto de las dos guaguas quería reconocerles a las dos. O sea, perdóname que te diga, pero tú, doctor Bedel, salió arrancando cuando subió que estabas embarazada. No, no me digas que es por eso. ¿Que es por eso qué? Estáis celosa, Dani. ¿Estáis celosa porque todavía te pasan cosas con Nacho? Nada que ver, Sol. ¿Segura? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te importa lo que haga o no haga Lili con Nacho? O sea, debería estar feliz por ella, a lo mejor se están volviendo a enamorar. Obvio. Ya, ¿y sabés qué? Te voy a tener que dejar porque tengo a mi viejo solo en la casa y quizás quién Barras está dejando de estar muerto curado viendo películas porno. Ya, cambia la cara y no paséis más rabias que le hacen mal a la guaguita. Chao. Tomás. Tomás. Perdóname, mi amor, por favor, perdóname. Vamos, Sol, te estoy esperando. Sí, vamos, vamos. Oye, cuando lleguemos a la casa, ten cuidado con mi papá que lo más probable es que te empiece a hacer preguntas y yo no quiero que sospeches. Lo que pasa es que el otro día fue Diego a la casa y mi papá escuchó todo. ¿Qué? ¿Diego fue a tu casa? Sí, el otro día en la noche. A ver, ¿me puedes explicar qué cresta está pasando aquí? ¿Perdón? O sea, ¿qué te está pasando a ti? ¿Por qué me tratáis así? ¿Volviste con Diego? Ay, ¿cómo se te ocurre que voy a haber vuelto con ese imbécil? Pero, Sol, me acabas de decir que Diego fue hace un par de noches a tu casa y, por si fuera poco, hoy día los pillé dándose un beso. ¿Me estuviste espiando? Contéstame, ¿volviste con él? A ver, Gonzalo, primero que nada, cálmate ya. ¿Pero cómo quieres que me calme, Sol, si me acabo de dar cuenta que todo este tiempo ha estado jugando conmigo? ¿De qué estás hablando, Gonzalo? Estoy hablando de que tú no has sido capaz de dejar a tu amante, Sol. Y tú, cara de palo, diciéndome que yo te he engañado todo este tiempo cuando has sido tú la única que me ha engañado a mí. No, estás equivocado. Sol, ese es tu problema. Ese es tu problema. Tú nunca vas a poder renunciar a toda esta mentira. Por eso tú y yo nunca vamos a poder estar juntos. Porque no te atreves a vivir una vida de verdad. Mira cómo me tienen, mamá. Así lo que quería hacer. Así de mal. No, mi amor. No, Tomás. Yo... Yo quiero que estés bien. Quiero que te mejores. Pero para eso tú tienes que hacerle caso a los doctores, mi amor. Tienes que... Tratar de estar tranquilo. Y sobre todo, lo más importante... Tienes que olvidarte de Martín. Pero si yo lo amo... Yo sé, mi amor, yo sé. Pero eso no te hace bien. Por eso estás aquí. Porque tu amor por Martín... Es como una enfermedad, ¿me entiendes? Es que yo no puedo vivir sin Martín. Sí puede, Tomás. Estoy segura que puedes. Escúchame. Yo misma me voy a encargar... Que encuentres a un hombre que... Que te quiera de verdad. Que te cuide, que te respete. Alguien que te haga feliz. Yo te ofrecí con Martín. No, tesoro. Eso no es verdad. Yo soy testigo de lo triste que estabas en el último tiempo. De todo lo que hacías para llamar a su atención. Para retenerlo. Y eso no está bien, Tomás. El amor no es así, ¿me entiendes? No sé qué es el amor. A ver. Tú mismo lo vas a descubrir cuando... Cuando te mejores. Cuando pase todo esto. Pero para eso necesito salir de aquí, mamá. Por favor, sácame de aquí. Te juro que no te voy a dar más problemas. Te juro que lo voy a portar bien. Por favor, sácame. Debo estar tranquila. Tranquila, por favor. No puedo sacarte de aquí. No puedo. Entiéndeme. Mucho menos después de lo que hiciste hoy. Tomás. Atentaste contra tu vida. Y eso quiere decir que no estás bien. ¿Cómo quiere que esté? Si mi propia madre me está dando la espalda. Eso no es verdad. No es verdad, Tomás. Yo estoy haciendo todo esto porque quiero ayudarte. Porque quiero que tengas una vida normal. Porque quiero que seas feliz. Escúchame. Tesoro, yo estoy haciendo todo esto porque te amo más que a nada en el mundo. Gonzalo, mira, si tú crees que yo volví con Diego porque nos viste dándonos ese beso, estás equivocado. Pero, ¿por qué lo niegas, Sol? Pero, ¿cómo no lo voy a negar? Si es un error, es un malentendido. Diego vino aquí a decirle que... Mira, no me sigas dando explicaciones. Si a mí me da lo mismo. Si tú quieres volver con ese tarado, es problema tuyo. Pero si yo no he vuelto con él. Y nunca te engañé con él, nunca. Mira, ¿sabes qué más? ¿Sabes qué más? No, no, sigamos perdiendo el tiempo hablando de esto. Sigamos con el matrimonio de los Bers. Vengamos mañana a dar las noticias, a mirar a cámara, a sonreír, a decirle a todo el mundo que nos amamos cuando es mentira. Da lo mismo, Sol, si ya me di cuenta que a lo único que puedo aspirar contigo es a seguir en esta mentira. No puedo creer que me estés tratando así. Sol, no te gastes, si ya me di cuenta que para ti lo que pasó entre nosotros fue un jueguito, una aventura, nada más que eso. Pero déjame advertirte una cosa. Cuando jueguen con tus sentimientos como lo hiciste conmigo, no te quejes. Mira, si te molesta tanto seguir con esta mentira, si te molesta tanto estar con una persona mentirosa como yo, ¿por qué no te vais de una vez? Mira, por la única razón que estoy aquí es por mi hermano, por ninguna otra más. Ay, tu hermano, tu hermano, tu hermano no era ningún santo para que sepáis. Era el más interesado en toda esta mentira, así que no vengáis a victimizarlo ahora. De hecho, si está como está, es porque se lo merecía, castigo divino. ¿Pero cómo se te ocurre decir una cosa así? Porque es la verdad, se lo merecía por todo el daño que hizo, especialmente a mí. Así que no lo victimicís ni te victimicís tú tampoco. Que si vamos a hablar de mentir, aquí somos todos iguales. ¿Qué pasa, Juan? Siguen peleando. Ella quería entrar a la casa y él agarró el brazo. Sí. Están hablando los gritos, parece. Yo creo que usted va a terminar a los cocachos. Pásame, va acá, córrate más atrás, córrate más atrás. ¿Qué lo diría, Juanito? ¿A quién lo diría? La pareja perfecta, besitos frente a todo Chile, pum, pum, pa, pa. Y ahora, Martín Pels está a punto de agarrar a Coscacho, a su esposa. A menos que, a menos que sea, sea otro hombre. ¿Quién será ese hombre, Juan? ¿Martín Pels verdadero o falso? Sol, tú no me puedes tratar de mentiroso porque lo único que he hecho desde que te conocí es tratar de decirte la verdad. Uy, sí, hay tratado tanto. ¿Y por qué te demoraste tanto entonces? ¿Sabés lo que creo? Que son los dos un par de mentirosos y que todo es una farsa. Mi hermano está enfermo. Que se muera a tu hermano también. ¿Se te ocurre hablarle así? Cuídalo con lo que haces con mi hija, cabrito. No sería la primera vez que disparo. Muy de la tele será, pero a mi hija nadie le toca un pelo, ¿me oíste? ¡Ni un pelo! Necesito que todos esos tapes los almacenemos y le pongamos la etiqueta. Nacho. HD full. Perfecto, ya. Dame un segundito. ¿Quedamos en eso entonces? Sí. Estamos. Vale, gracias. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Tenés un segundito para hablar conmigo? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿La bobita te sentís mal? ¿Quieres que te traiga algo? No, estoy bien. No, si estoy bien, no te preocupes, en serio, si estoy súper bien. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que... Es que quería decirte algo. ¿Ah, qué cosa? Que acepto. ¿Qué acepto, acepto qué? El matrimonio. Casarme contigo. Ay, papá, qué asustos tan grande. Baje esa cosa, aquí no hay ningún ladrón. Te dije que si le hacías algún daño a mi hija te mataba. ¿Crees que no soy capaz de hacerlo? Papá, de verdad, córtela. ¿Cómo se le ocurre andar armado? Yo sé muy bien cómo tratar a las mujeres para que sepan. Es usted el que debería tener más respeto con su hija. Baja el tonito. Esta muñequita no es nada de juguete. Ya, basta, de verdad. Y cállate tú, no digas nada más tampoco. Pero solo esta es tu oportunidad. Aprovecha. No es justo que tú pagues por todo esto. Cuéntale tú la verdad. O le cuentas tú. O le cuento yo. No te atrevas. Usted no sabe todo lo que su hija hace por usted. Para que sepa, ella ha sacrificado su vida para salvarlo. No, no, tú me estás agarrando para el deseo, cielo. No, te apuesto que es una broma. Si tenías las cámaras prendidas, una cámara oculta. No, no, pero Nacho, si te estoy hablando en serio. O sea, yo lo he pensado mejor y creo que nosotros podemos hacerlo. O sea, sí. Hagámoslo. Porque desde que tú supiste que yo estoy embarazada, tú has sido súper amoroso. Y te has preocupado mucho por mí, por nuestra guagua. Entonces eso a mí me ayudó a decidirme. Y sí, acepto. Yo me quiero casar contigo. Eso, ya lo dije. Gracias. Gracias, es que... me estás haciendo el hombre más feliz del mundo en este momento. ¿En serio? Corazón. Ya, pero no le pongas tanto tampoco, en serio. No, porque... Una cosa es que yo acepte casarme contigo, ¿me entendí? Y otra cosa es que tú cumplas mis expectativas. Por supuesto. Es que están súper altas. Sí, sí, pero yo... Porque tú no te has portado bien conmigo, la Dani. Entonces, por todas esas cosas que han pasado, tú tienes que demostrar mucha seriedad en este compromiso, porque para mí es importante. Yo no sé, Lilita. Yo lo único que yo quiero en el mundo es que tú seas la mujer más feliz de esta tierra. O sea, ¿te imaginas cómo nos vamos a ver los tres? Tú y yo y el pirigüencito. Es decir, mi vieja va a estar feliz saltando una pata. ¿Tu vieja? Y tenemos que hacerlo rapidito, ¿ah? Tenemos que pensar nuevamente en el matrimonio, tenemos que acotarlo. Sí, pero no te apurí, no te apurí. Si yo te dije que sí, está todo bien y tenemos que irnos, no sé, pues despacito, no entiendes, calmados, porque tenemos que empezar en muchas cosas. La familia, que la cuestión con la familia es súper complicada. Después tenemos que empezar a juntarnos de la fiesta que tenemos que hacer. Yo no quiero que tú llegues al matrimonio con la tremenda guata con el vestido blanco, o sea, para gozar. ¿Por qué no? Que te estás en cartucho ahora. Te pusiste cartucho. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué si yo vestía novia me voy a ver bien? ¿Te acuerdas que no? Por supuesto, no. No, te vas a ver la mujer más linda del mundo, la novia más preciosa de todo este planeta. Lo que pasa es que tú sabes cómo la familia y yo no quiero que empiecen a ver cosas. ¿Te enteras qué? ¿Y cómo que te importa a ti lo que me dice tu familia? ¿Cuándo, moncito? Me voy a arrepentir. ¿Cómo no me lo dijiste antes, hijita? Todo este tiempo sufriendo solita. Bueno, papá, ¿y para qué se le voy a contar si el daño ya estaba hecho? Bueno, ahora que ya sabe cuánto sufrió su hija, podría empezar por reparar el daño siendo honesto con ella. Qué buen consejo ese. Ser honesto. Ya, papá, no le dé más vueltas. Mire, si yo ya me acostumbré a vivir en esta farsa. Lo único que importa es que usted nunca va a ir a la cárcel. Ay, qué imbécil soy todo este tiempo pensando que esos papeles que me inculpaban habían desaparecido y yo estaba libre de polvo y pasta. A pesar de ser culpable. Cállate tú, ya hablaste suficiente, ¿no te parece? Pero solo estoy diciendo la verdad. Tu papá cometió un delito y debió pagarlo en la cárcel. No sabe lo que es estar en la cárcel. Sé muy bien, por eso no le ando robando plata a la gente. La gente como usted debería pudrirse en la cárcel. Ya, basta, ¿sabí? Aquí no hay ninguna blanca paloma. Mi papá cometió un error y yo traté de salvarlo como pude, punto. Pero, Claudia, ¿tú crees que sirvió de algo? ¿Tiene cara de arrepentido, acaso? Mira, mariposita. Yo cometí un error. Pero nunca le exigí a mi hija que se sacrificara por mí. En cambio, tú aceptaste la farsa del matrimonio sabiendo que no te enamorarías jamás de ella porque a ti te gustan los hombres. Tú sí que la engañaste. No, 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 papá. Él no me engañó en eso, por lo menos. Yo acepté las condiciones del matrimonio sabiendo perfectamente lo que me estaba metiendo. Ya, y fin de la historia. Dejemos el tema aquí, por favor. No, Sol, pero ¿cómo vamos a dejar el tema hasta aquí? Este es el momento que tenemos para hablarlo. Tienes que liberarte. Él es el culpable. Tú eres un aprovechador. Y te alimentas con la misma carroña. Ya, basta, de verdad. No quiero hablar más. ¿Por qué no te vas, Martín? Pero estoy tratando de ayudarte. ¡Fuera! No, pero Sol, por favor. ¡Fuera, de verdad, fuera! ¡Usted debería estar secándose en la cárcel! Ya, ¿cuál de los dos Martín Pell soy vos? ¿El sano o el enfermo de cola? Yo prefiero estar en la cárcel. Voy a hablar con Franca para que toda esta mentira se termine. Quiero que... de ahora en adelante estés tranquila. Porque yo no voy a seguir insistiendo contigo. Si tú quieres hacer tu vida con Diego o con quien sea, hazlo. Yo ya no quiero nada contigo.